El nuevo DPI El DPI 620 Gini de DRAC es el primer calibrador multifuncional con tecnología táctil de deslizamiento del mundo. Proporcionando acceso rápido e intuitivo a una amplia gama de funciones, el Gini mejora la productividad proporcionando recursos y capacidades sin precedentes. Con presión portátil desde 0 a 1000 bar, calibración de categoría mundial, comunicaciones hard completas e integración fluida de datos, el Gini mejora la eficiencia, reduce los costes y simplifica los procesos de trabajo. Con su calibración, con su comunicación y con sus capacidades de integración de datos, Gini es una innovación muy significativa. Con este tipo de planta, tenemos una gran variedad de instrumentación. Pressure, temperatura, electricidad monitorea. Necesitamos un gran número de transmisiones, switches, thermocouples, RTDs, ITPD converters. Necesitamos un calibrador y comunicador que es versátil, que es fácil de usar, que es fácil de usar, y que es difícil. El DPI 620 Gini me da todas esas cosas. Gini es el más o menos y más o menos producto de esta vez, así que cariéndolo a una procesa planta es muy fácil. Gini es todo lo que se trata de la productividad. Es ha bastante flexibilidad como un calibrador y un calibrador de la calidad de la calidad de la calidad de la calidad. Y por ejemplo, combina todo esto a una sola plataforma de producto que es intuitivamente y simple para usar, que significa que los técnicos que trabajan en el campo puedan hacer con el trabajo y obtener grandes resultados, simplemente y rápidamente. El Mecantico Design Group es a devise una compacta enclosura para un calibrador de multifunción. Es que es robusta y weatherproof, especialmente para el IP55. Estas features provide a rugged, highly effective, multi-function calibrator for indoor and outdoor use in extreme conditions. Calibration is critical to the running of the plant. Without proper calibration, the plant is inefficient and ineffective. And any failures of the instrumentation could pose serious safety issues. The people that the plant requires have to be of a high caliber and we expect our equipment to match that. It has to be of equally, or if not better, standard than the technicians who use it. The DPI 620 Gini is a powerful calibration and communication tool and links seamlessly with the Foresight software package. Our customers expect the smallest, lightest, and highest accuracy portable calibrator with communicator features like heart and foundation fuel bus. And my engineering team have delivered the Gini product to meet those requirements. The new DPI 620 Gini the Drag. Tu toque. Nuestra tecnología. TEN. 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 Gracias por ver el video.